Hace unos meses visité el Colegio Atalaya con motivo de la organización de una actividad educativa relacionada con el huerto escolar, en el que estaban elaborando recetas con los alimentos recolectados y con presencia de cocineros de distintos restaurantes. Visto el éxito de esa actividad, determinamos con los organizadores de ese evento que sería muy interesante la exportación de la actividad a la ciudad de Cartagena y conseguir de este modo la transversalidad de la actividad más allá de los muros del colegio, porque supone apostar por varios aspectos. Exportar las buenas prácticas educativas más allá de los límites del colegio, es importante que se conozca el buen hacer que se hace en los centros educativos del municipio de Cartagena, generar hábitos de alimentación saludables para nuestros escolares, implicar también a la comunidad educativa en la vida de la ciudad y sus locales de restauración, impulsando de esta manera la economía de la ciudad, algo también muy importante. Y con esta actividad, entre otras, lo que pretendemos es hacer conscientes a nuestros escolares de la importancia de una alimentación saludable y en compañía de las familias de una forma lúdica y atractiva para ellos. Ese proyecto lo iniciamos a principio de curso, se denominó Comer Sano con lo que tengas a mano, y quería fomentar sobre todo la curiosidad de los niños por probar, por descubrir nuevos sabores, porque muchas veces se recogen las cosas del huerto, los alimentos que han cultivado durante todo el año, pero luego se lo llevan a casa y no son capaces de probarlo, o los prueban así crudos y no les gusta, y los rechazan. Por eso nosotros queríamos compartir unas experiencias diferentes este año, queríamos proponer un reto distinto, que compartieran esas experiencias gastronómicas con sus compañeros, que desde el primer momento confiaron en nuestro proyecto y apoyaron la realización de esta ruta. Muchas gracias Irene y a José Carlos, que nos habéis apoyado y ayudado tanto. Contamos también con la participación y compromiso de los hosteleros de Cartagena. Por otro lado tenemos el carné de la ruta, que sería una ruta de la tapa sin un carné. Ese carné, donde aparece el plano, donde están localizados los restaurantes, así como qué tapas van a poder degustar los niños en la ruta. Y por supuesto, como es un carné que está pensado para niños, pues tiene su parte lúdica. Y su parte lúdica está en el sellado de ese carné. Pero ¿qué van a conseguir los niños cuando sellen el carné? Tenían que tener algún incentivo. Y ese incentivo está en unos obsequios que hemos preparado en forma de cartas, que van a ir en unos sobrecitos de cartas. Esas cartas, que nosotros hemos llamado a los protagonistas de esas cartas, los frutipersonajes, pues son personajes que están realizados por los niños del colegio, desde infantil hasta primaria. Al mismo tiempo que los niños aprendían las propiedades de los alimentos, su beneficio, su clasificación. Cocinar con los críos es magia, magia pura. Los críos hacen que todo sea muy fácil. Y porque ellos lo sienten así, y cuando se les transmite algo y puedan tocar, pueden tocar algo con las manos y se las comen, y son sensaciones nuevas. O sea, eso al final se despierta ese brillo en los ojos y enriquece muchísimo, mola mucho. Sin estos locos era imposible, o sea, imposible hacerlo. Sí, a mí me engañaron, me dijeron, mira, vamos a hacer esta poquita cosa, no sé qué. Pero al final se me ha ido un poco de las manos, ¿no? Pero muy guay, porque cada vez que había un proyecto, ese proyecto era grande, estoy bromeando, de verdad, era un proyecto grande, creo que es un proyecto que deberían de poner todos los centros educativos, no solo de Cartagena, sino de España, o de Europa, o del mundo. Deberían de ponerlo en su, ¿cómo se dice, hoja de ruta? En su programa educativo, porque al final desde la base se pueden organizar, desde la base educando cómo se come, una vida saludable, una vida sana, ejercicio y una vida vital sana, como digo, se pueden ahorrar muchísimos problemas, muchísimos problemas, y a partir de ahí va todo seguido. Currar con cosas que tenemos en la tierra, como ellos han hecho en el cole, come sano con lo que tengas a mano, es súper importante. O sea, estamos todo el día comprando cosas que a lo mejor no necesitamos, y con un solo pollo puedes hacer cuatro comidas distintas, y es muy fácil. Así que nada, daros las gracias al cole de Atalaya por estar tan pendientes de nuestros críos, al ayuntamiento por su colaboración, y a los locos que están siempre con nosotros, y siempre, como digo yo, siempre espalda con espalda, al final hacemos grandes cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!